¡Hey! Soy Sebastián de CleveranArts.com con las 5 mejores canciones de Franz Ferdinand Yo digo que sabes y tú dices que no sabes Si me muevo, esto acaba Y si espero, también acaba ¡Qué coño! ¡Take me out! Entiéndelo, niña, ¿por qué no me dejas? Los edificios no se van a caer y las estatuas no se van a poner a llorar Me pasó algo loco el otro día Tú sabes que escribí tu nombre en mi mano y me acosté a dormir así cuando desperté Tenía tu nombre en mi cara ¿No te ha pasado? ¡Pam pam 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 Eso fue divertido, al menos para mí. Si quieres escuchar estas canciones, métete en clebranarts.com. El link te lo regalo en la descripción. Ahora solo me queda saber, ¿cuáles son tus 5 canciones favoritas de Franz Ferdinand? Escribe tu propio top en los comentarios. Gracias por pasarte por aquí. Como siempre, fue un placer verte. Si amas la música, amarás este canal. Suscríbete, dale a la campanita. Yo soy Sebastián de clebranarts.com. Hasta la próxima.